Cuando dejamos que las cosas se hagan y solamente reaccionamos, cuando hay una publicación periodística, eso no está bien. Hay un puente que tembló, la gente tiene que estar tranquila. Sí, General, en estos momentos justamente estamos sintiendo un movimiento sísmico. Fuerte, sí. Sí, ha sido fuerte, no sabemos todavía la magnitud ni el epicentro. En unos momentos, bueno, para aquellos que están en primer piso seguramente lo han sentido también, pero yo entiendo la preocupación de aquellos que están en pisos elevados. Yo, por ejemplo, mi familia vive, mi hija está en un sexto piso y fue lo primero que pensé fue en ella. Y se siente más, se siente con más fuerza, así que en estos momentos hay que mantener la calma. Hay que recordar todas las recomendaciones de defensa civil, pero ya pasó, felizmente ya pasó, ya pasó. Vamos a informar, vamos a informar en unos momentos con el IGP, con el Instituto Geofísico del Perú. Cuando cantan los prisioneros la tierra tiembla. Bien dicen que todo tiempo pasado fue anterior, ¿no? Todo tiempo pasado fue anterior, ¿cierto? Bueno, nada, tranquilos, hemos sentido un pequeño temblorcito, no ha pasado nada, así que vamos a estar en calma, como siempre estamos, ¿no es cierto?, cuando hay temblor. ¿Lo has sentido, Jorge? A esto le llaman temblor, esto es un aperitivo, es un temblorcito.